Muy buenos días. Estamos a martes 1 de octubre. Nuestra lectura en esta semana número 40 se encuentra en Jeremías capítulo 14 al 16, en el Salmo 76 y en 2 Corintios 13. Vamos a meditar en las últimas frases de 2 Corintios capítulo 13 versículos 11 al 14. Escuchemos la lectura que nos trae Eli y mientras ella nos lee, yo disfruto de un buen mate. Segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículos 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Muchas gracias, Eli. El pasaje de 2 Corintios 13 es una despedida de Pablo a esta iglesia de Corinto. En estos versículos, Pablo da una serie de exhortaciones y bendiciones que destacan la necesidad de unidad, de paz y la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Vamos a titular este devocional cinco exhortaciones y una bendición. La carta de Pablo a los Corintios, esta segunda carta, en ella defiende su apostolado y da instrucciones a una iglesia que había enfrentado divisiones y serios desafíos. Al final, en estos últimos versículos, Pablo deja una exhortación que invita a la unidad, al gozo y a la comunión con Dios. Pero antes encontramos cinco exhortaciones, una promesa de paz y luego esa bendición trinitaria que nos llama a una vida cristiana plena. Ahora, cinco exhortaciones para esta vida. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed Dios mismo sentir y vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Cinco exhortaciones, instrucciones fundamentales. La primera, tened gozo. El gozo es un fruto del espíritu y no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. En la Biblia, el gozo es una emoción profunda y espiritual que va más allá de la felicidad temporal o de las circunstancias exteriores. Está ligada a una relación cercana a Dios, su presencia y a la realización de su voluntad. El gozo en las Escrituras tiene un trasfondo de plenitud, gratitud y confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas. A pesar de las pruebas y dificultades, ¿estás viviendo con gozo en Cristo? El gozo es una señal de que confiamos en el plan de Dios. Podemos afirmar que el gozo brota en la vida de la persona que vive en comunión con Dios como fruto, resultado de la presencia del Espíritu Santo. El gozo también está ligado a la fe, ya que somos llamados a confiar en que incluso, bajo las pruebas, vemos la mano de Dios dando fortaleza y crecimiento espiritual. Finalmente, quiero decir que el gozo está asociado a la presencia de Dios. El Salmo 16, 11 lo expresa claramente. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es la forma en que lo expresa el peregrino, que se ha dejado guiar en la senda de la vida, mientras se deleita en tener una comunión íntima con Dios. Pero luego Pablo dice perfeccionados, y esto se refiere a buscar la madurez espiritual. Es un llamado a crecer en santidad, siendo cada vez más como Cristo. En la Biblia, la exhortación a perfeccionarse está relacionada con el llamado de Dios a sus seguidores para que busquen una vida que refleje su carácter, su santidad y su voluntad. No se refiere a una perfección sin errores humanos, sino más bien a un crecimiento continuo hacia la madurez espiritual y la santidad. La perfección bíblica está centrada en la obra de Dios en la vida del creyente, transformándolos para ser más como Cristo. ¿Estamos intencionalmente creciendo en nuestra fe o nos estamos conformando? La perfección en la Biblia no es algo que se alcanza instantáneamente, no hay atajos. Es un proceso continuo de transformación. Pablo se lo dice a los filipenses, capítulo 3, verso 12 al 14, mostrando ese concepto claramente. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús mi Señor. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Así que hay aquí una exhortación para el día de hoy. Perfeccionados, madura, crece. Usa este día para conocer más al Señor. Luego se nos habla del consuelo. Consolaos. Como iglesia debemos consolar y animarnos unos a otros en el Señor, ofreciendo apoyo en tiempos de necesidad. El consuelo es un tema central en la Biblia y se presenta como una expresión del amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo. En momentos de dolor, de pérdida o tribulación, Dios nos ofrece consuelo y esperanza, tanto directamente como a través de sus promesas, su presencia y su obra en la vida de los creyentes. El consuelo bíblico va más allá de la simple sensación de alivio temporal. Es una fortaleza espiritual profunda que proviene de confiar en Dios y en su soberanía. Es importante saber que la principal fuente de consuelo es Dios mismo. Aquí en esta carta, en el capítulo 1, verso 3 y 4, Pablo le describe a Dios como alguien cercano a los quebrantados y afligidos, siempre dispuesto a consolar a su pueblo en medio de las dificultades. El consuelo en la Biblia es una manifestación del amor y la misericordia de Dios. Se encuentra en su presencia. En la obra del Espíritu Santo y en su palabra y en la esperanza de la vida eterna. Este consuelo es una fuente de fortaleza espiritual que permite a los creyentes enfrentar las dificultades con paz y esperanza. Además, la comunidad de fe es un canal a través del cual Dios brinda consuelo mutuo. Y la promesa final es que este dolor será quitado en la eternidad, donde Dios enjugará toda lágrima. ¿Estamos siendo consuelo para nuestros hermanos? ¿Cómo podemos ofrecer más a nuestra comunidad cristiana? Pregúntatelo en este día. Hay otra exhortación, ser de un mismo sentir. Pablo llama a la unidad de pensamiento, a la unidad de propósito dentro de la iglesia, porque las divisiones debilitan el cuerpo de Cristo. Este llamado a ser de un mismo sentir es una exhortación a la unidad, la armonía y el amor fraternal en este cuerpo en el que Cristo es la cabeza. Es un tema recurrente en el Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas de Pablo, que busca promover la cooperación, el entendimiento mutuo entre los creyentes. Este llamado no significa uniformidad o pensamiento exacto, igual, que seamos con las mismas personalidades, sino es un llamado a la humildad, al respeto, a la colaboración en torno a los valores y principios del Evangelio de Cristo. El concepto de ser de un mismo sentir tiene como base la unidad que los creyentes encuentran en Cristo. Y volvemos a Filipenses 2. Pablo exhorta a los creyentes allí diciendo, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Este versículo muestra que la unidad en el cuerpo de Cristo se manifiesta en el amor mutuo, la humildad y en un compromiso común con el Evangelio. Ser de un mismo sentir no implica que todos los creyentes tengamos las mismas opiniones o experiencias, sino que compartamos el mismo corazón, la misma actitud y las mismas metas espirituales. ¿Estamos promoviendo la unidad en nuestra iglesia o estamos contribuyendo a la discordia? ¿Quieres ser efectivo en el testimonio cristiano como iglesia? Reflejemos, refleja unidad. Y luego, vivir en paz. La paz debe caracterizar nuestras relaciones con los demás. Es una paz que surge de nuestra reconciliación con Dios. Este es un llamado profundo que está presente en varias de las cartas de Pablo, invitando a los creyentes a cultivar relaciones pacíficas, tanto en la comunidad cristiana como en el mundo en general. Vivir en paz, según la Biblia, implica no solo la ausencia de conflictos, sino también una actitud activa de reconciliación, de perdón y de amor. A este llamado de Pablo se le pueden añadir varios principios bíblicos que lo complementan, ayudando a los creyentes a entender cómo aplicar este mandamiento en su vida cotidiana. La paz requiere humildad y mansedumbre. La humildad es esencial para vivir en paz, ya que muchas veces el orgullo es lo que causa discordia y conflicto. Pablo en Efesios 4.2 dice, La paz dentro de la comunidad cristiana solo puede mantenerse cuando los creyentes practican humildad, cediendo sus propios derechos en bien de los demás, practicando la mansedumbre, la paciencia, soportando las debilidades de los demás. Y esto no solo fortalece la paz interna, sino que también promueve la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Vivimos en paz con nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo podemos ser promotores de la paz en nuestro entorno? Es una buena pregunta para este día. Y entonces Pablo añade la bendición. Cinco exhortaciones y una bendición, una bendición trinitaria, la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Este versículo es un hermoso resumen de la obra trinitaria en la vida del creyente. Y aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, aquí vemos claramente las tres personas de la Trinidad. El Padre, Dios, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene un papel distintivo en la vida de los cristianos, pero todos actúan en perfecta armonía para el bien de los creyentes. Padre amado, gracias. Gracias por esta reflexión final a esta hermosa y seria carta del apóstol Pablo a los Corintios. O que podamos responder a estas exhortaciones en nuestras vidas e iglesias. Y entonces la bendición del Padre, la bendición del Hijo en la gracia abundante y el gozo de la comunión por el Espíritu Santo saturen nuestras vidas llenándolas de ti. En tu nombre. Amén. Os espero mañana. Manteneos bendicibles.